Bueno jóvenes, seguimos con el curso de mecánica racional. Bien, la clase pasada terminamos de formular las tres leyes fundamentales de la mecánica para una partícula. La ley de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de conservación del momento angular y el teorema trabajo-energía cinética, que es la base de donde después luego se puede formular la ley de conservación de la energía. Bien, ahora vamos a ver una aplicación de estos principios a un caso particular. El tema de gravitación, vamos a aplicar estas leyes de conservación a un caso particular. El estudio de la gravitación como un tema fundamental de la física, pero también sus aplicaciones a la mecánica espacial que hoy en día es fundamental en la vida diaria de toda la humanidad. O sea, lo que hace, lo que en 1950, 1960 era algo absolutamente atípico, mandar un satélite, mandar un cohete, mandar una nala al espacio, ir a la luna, y eran desafíos para el ser humano, hoy poner satélites en órbita, tener una estación espacial orbitando y darles aplicaciones prácticas a todos esos emprendimientos humanos, se ha transformado en una rutina con implicaciones increíbles en nuestras vidas. Bien, bueno, vamos siguiendo el apunte. Al principio ustedes tienen una breve reseña histórica, que la tienen bien establecida en el apunte. Lo que quiero, lo hice a propósito, para que quede claro lo siguiente. La gravitación y la mecánica espacial surgen cuando el hombre empieza a mirar el cielo. Es decir, los principios, los primeros pensamientos vinculados con la mecánica espacial y la gravitación, están en la observación de las estrellas. Y bueno, todo ser humano, todo ser humano, más o menos desarrollado, en las noches mira el cielo y mira estrellas. Las primeras observaciones documentadas corresponden a los babilonios y los fenicios que fueron navegantes. Entonces, fíjense que los babilonios empiezan a documentar cuánto dura un día. Se dan cuenta de que la tierra rota alrededor de su eje y luego documentan las estaciones, lo que significa que la tierra estaba rotando alrededor del sol. No desconozco si los babilonios llegaron a esa conclusión, pero de que llegaron a la conclusión de que la tierra no era el centro del universo, seguro. Eso ya viene desde los babilonios. Y luego los fenicios, que fueron grandes navegantes, le dieron una aplicación práctica a la observación de las estrellas, que es poder navegar, que es poder navegar, guiarse a través de las estrellas. Usaban las estrellas como puntos fijos en el horizonte para poder navegar y ir de un lugar a otro. Esa fue la primera aplicación práctica de ingeniería, ingeniería navegación marítima. Bien, bueno, después vinieron los desarrollos, los egipcios también participaron en esto, pero luego vienen los griegos, que son los que le dan, los griegos jónicos, que son los que le dan un gran avance a este tema. ¿Me están recibiendo bien, no es cierto? ¿O estoy aquí? Estamos bien, aquí hay un montón de gente esperando. Sí, ingeniero, todo se entiende. Bien, entonces, luego vinieron los griegos, los griegos jónicos. Y con ellos aparece el concepto de movimiento planetario, ¿no? Y de un sistema planetario. Y de la rotación con mucha más claridad, ¿no? Ellos se encargan de documentar todas las investigaciones anteriores y de empezar a... Porque fíjense, una cosa es que uno analice un fenómeno y otra cosa es documentarlo. Al final lo que queda para la historia es lo que queda documentado, ¿no? Bueno, y ahí. Entonces, lo que sucede a continuación es que con la caída del imperio romano, todo ese conocimiento se pierde. Se pierde. O sea, no es que se pierda en el sentido de desaparición, no. Se pierde por un tiempo, desde el año 400, más o menos, 450 que cae el imperio romano, hasta que surge la edad de oro del mundo musulman. Y son los musulmanes en el periodo, desde el 600, 700, hasta el Renacimiento, es decir, 1500, los que de alguna forma se encargan de darle vida y de mantener este conocimiento. Entonces, son ellos los que mantienen viva la geometría, la trigonometría, las observaciones astronómicas, y luego desarrollan el álgebra. Desarrollan el álgebra y rescatan el concepto de uno y cero de los hindúes y desarrollan los números, los números arabios. Ese es el sustento matemático y luego físico con todo lo que se había hecho desde Babilonios y sobre todo los griegos, fenicios y sobre todo los griegos, que permitieron después, cuando llegue el Renacimiento, la formulación de la gravitación, del concepto de gravitación. Bueno, aunque parezca increíble, en ese periodo de tiempo, más o menos unos mil años, el ser humano vuelve hacia atrás y cree que la Tierra es el centro del universo, y no es así. Entonces, Copérnico recupera todas las investigaciones anteriores que mencionó y postura a la teoría heliocéntrica, es decir, dice el Sol está aquí y los planetas están orbitando alrededor del Sol. Bueno, uno de esos planetas es la Tierra. Y todo eso generó todo un escándalo de carácter religioso, filosófico en la época. Pero fíjense que lo increíble de la historia es que este concepto ya tenía más de 3.000 años de antigüedad. Bueno, de la misma manera también se debe mencionar que Galileo, el grandioso Galileo, refuerza este concepto. Con sus observaciones de Cúpiter, empieza a mirar el espacio y a documentar sus observaciones, porque la clave está en documentar las observaciones, entonces Galileo también refuerza este concepto. Ahora, en ese mundo donde uno se investiga, también hay que mencionar, jóvenes, que los chinos se movían por su lado. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a solamente manejar lo que le llega, lo que tiene a la mano, pero los chinos también tenían un profundo conocimiento astronómico. Entonces, juntando todo y con una capacidad increíble de medición, aparece un astrónomo, un astrónomo que se llamaba Tycho Brahe. Y Tycho Brahe se encarga de medir el movimiento de los planetas. En esa época eran seis planetas. Seis planetas. Pero de esos, en particular, documenta el movimiento de Marte durante 20 años. O sea, y uno dice, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, el punto está en que las observaciones de Tycho Brahe son el detonante para la formulación de la teoría de la gravitación. Entonces, Tycho Brahe mide, mide durante 20 años el movimiento de Marte, en particular, y de los otros planetas, pero sobre todo de Marte. Y luego, y tenía unas habilidades increíbles para medir. O sea, si hay algo que Tycho Brahe sabía hacer, era medir. Pero no tenía capacidades analíticas en matemáticas. No las tenía. Entonces, luego aparece un matemático que era Kepler, Johannes Kepler. Y Kepler toma las mediciones de Tycho Brahe, una vez él fallece, y trabaja sin cansarse, pero sin cansarse, día y noche, hasta que logra encontrar algo increíble. Se da cuenta que el movimiento de los planetas, las mediciones de Tycho Brahe, se ajustaban a elipses que tenían al Sol en uno de sus focos. O sea, Tycho Brahe mide, pero Kepler es el que se encarga de encontrar la ecuación del elipse. Se da cuenta que los planetas orbitan alrededor del Sol, y las órbitas son elípticas. En realidad son muy próximas. La excentricidad es muy pequeña. Ya vamos a ver eso en las ecuaciones. Es muy pequeña, pero con el Sol en uno de sus focos. ¿Y cómo logra esto? Por prueba y error. Entonces, por prueba y error, la primera ley de Kepler es justamente esa, que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Esa es la primera ley. Luego viene la segunda ley de Kepler, que él se da cuenta que se barren áreas iguales en tiempos iguales. O sea, que si este es el, si aproximamos el, vamos a dibujar bien el, la elipse. Y aquí está el Sol. Entonces, si uno barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, la velocidad areal de ADT, hoy diríamos a punto, es igual constante. Ya vamos a ver que esto es una consecuencia de la conservación del momento angular. O sea, entonces la segunda ley establece que los planetas al moverse alrededor del Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, hasta ahí va todo, va todo bastante bien. Y luego, determina la tercera ley. Y la tercera ley que dice, bueno, establece que, la tercera ley establece, para que no, R cubo sobre T cuadrado, R cubo sobre T cuadrado es una constante. Esto es algo que es ya, o sea, esta es una manifestación de que Kepler tenía una capacidad de analizar datos y probar una y otra vez hasta el cansancio. Porque logra encontrar que si, logra encontrar que, si uno analiza los radios, si esta es la órbita, y se aproxima a esto a un círculo, a un círculo excéntrico, ¿no es cierto? Entonces, logra encontrar que el radio de la órbita con relación a su periodo cumple con esta ley. El cubo sobre T cuadrado. Él, no hay ninguna, él solamente logra tomar los datos y formular estas tres leyes de manera empírica. Logra ajustar las elipses, determinar que la velocidad areal es una constante y que esta relación es una, es una constante. Bien, bueno, hasta ahí, hasta ahí estamos. Ahora, fíjense que si ustedes observan, en el apunte les he puesto, que más o menos, para llegar a este punto, pasaron unos 6.500 años. O sea, unos 5.000 años antes de Cristo y unos 1.500 años después de Cristo. O sea, el periodo de tiempo que le llevó a la humanidad desarrollar hasta llegar a este punto son aproximadamente unos 6.500 años. Si es que no son más. Si es que no son más. Porque eso es lo que uno tiene documentado. ¿No es cierto? Bueno, después de esto, viene la formulación de la ley de gravitación. ¿Y cómo Newton formula la ley? Bueno, uno dice, ¿no? En los famosos cuentos de que Newton un día estaba debajo de un árbol y se le cayó una manzana. Bueno, en realidad, Newton no hubiera formulado jamás su ley si no hubiera sido por las mediciones de Tycho Brahe y de Tycho Brahe perdón y de y todo el trabajo de Kepler. Lo que hizo Newton fue darle la puntada final. O sea, ¿qué hace Newton? Newton dice, muy bien, si este es el planeta que orbita, ¿no es cierto? Con un radio R y la órbita es, si bien es una elipse, pero es, en realidad se aproxima muy bien con un círculo excéntrico, entonces la velocidad es 2 pi por R, si es velocidad constante, dividido el periodo. Y luego, como calculaban las aceleraciones en esa época, asumían que hoy diríamos es la aceleración normal. O sea, el vector velocidad gira 2 pi, o sea, si ahora esto es B, gira 2 pi, la aceleración va a ser lo que gira la velocidad también en un periodo de tiempo T. Entonces, si uno sustituye la velocidad aquí, uno tendría 2 pi sobre T por 2 pi por R sobre T. O sea, que la aceleración es 4 pi cuadrado por R sobre T cuadrado. Hoy diríamos la aceleración normal, que en este caso para velocidad constante de rotación, la aceleración normal ¿cuánto vale? B cuadrado sobre radio. ¿Y cuánto vale B cuadrado? Vale 4 pi cuadrado por R cuadrado sobre T sobre R. Es esto con esto y nos queda este valor. O sea, es la aceleración normal. Bien, es la aceleración normal. Bueno, se determina la aceleración. Entonces, Newton, que ya había formulado la ley F igual a masa por aceleración, Newton dice muy bien, como esto se tiene que cumplir, estamos hablando de que aquí hay un elemento que atrae, una masa que atrae y una masa que rota, y una masa que rota. Entonces, esta fuerza de atracción, Newton dice, ¿cuánto tiene que valer la masa, la masa pequeña del planeta multiplicado por su aceleración? Es decir, por 4 pi cuadrado sobre T cuadrado por él. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿y qué hizo Newton a continuación? Usó las mediciones, los resultados de Kepler. Kepler llega a la conclusión de que R cubo sobre T cuadrado ¿cómo es? Es constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Newton? ¿Qué hace Newton? Multiplica por R cuadrado. ¿Y aquí qué tiene? Multiplica y divide por R cuadrado. ¿Y aquí qué tiene? R cubo sobre T cuadrado es igual constante. ¿Se entiende? Entonces, Newton dice, esto es M sobre R cuadrado, esto lo ponemos aquí, por 4 pi cuadrado, pero todo esto es una constante, es la constante de Kepler. ¿Se entiende? Es la constante de Kepler. Bien. Bueno, y listo. Entonces, Newton llega a este punto y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto se cumple con el movimiento planetario, es decir, aquí tengo el Sol con la masa del Sol y tengo planetas que están orbitando alrededor del Sol y tienen que cumplir con esta condición, es decir, la fuerza de atracción, la fuerza de atracción, que es esta, es proporcional a la masa del planeta, esta es la masa, e inversamente proporcional a quién? Al cuadrado de la distancia. Aparece la proporcionalidad con la masa del planeta y la inversamente proporcional con R cuadrado. Por otro lado, Newton también tenía, desconozco de dónde esto, pero tenía las relaciones entre los datos de la Tierra ya no con respecto a la Luna, con respecto a la Luna, tenía los datos de la Tierra con respecto a la Luna. Entonces, aquí también se tenía que cumplir esta ecuación. Entonces, ahí se da cuenta que esta constante, esta constante, 4 pi cuadrado k, era proporcional a quién? A la masa del planeta mayor o a la masa mayor. Era proporcional a la masa. En este caso era proporcional para los 6 planetas, habían datos de 6 planetas de las mediciones de Tycho Brahe y ajustadas por Kepler y para la relación Tierra-Luna, resulta que esta constante era proporcional a la masa, es decir, a la masa mayor. Entonces, él agarra y dice f es m sobre r cuadrado y esta constante directamente es proporcional a la masa mayor. Entonces, aparece la ley de gravitación universal g por la masa mayor la masa menor sobre el radio r cuadrado. Por supuesto, como es un vector, como es un vector y va hacia el centro, esto será negativo porque es atractivo y para tenerlo como vector es una fuerza radial. Y este radio, este radio pasa a ser ya el radio vector. Pasa a ser el radio vector. ¿Se entendió, jóvenes, la deducción de la ley de gravitación universal? ¿Cómo apareció la ley? ¿Podría hablar y repetir sobre proporcionar a la masa mayor, ingeniero, por favor? Claro. ¿Hasta aquí entendiste? ¿Hasta aquí entendió? Bueno, entonces, Newton toma los datos de Tycho Brahe y de Kepler para seis planetas, en particular Marte, y se da cuenta de que esto, esta constante, tenía que ver con la masa del Sol y también de un lugar que yo en este momento no sé de dónde vienen estos datos porque desconozco, pero de algún lugar Newton los tenía, también observa la relación entre el movimiento de la Tierra con la Luna y se da cuenta que esta constante, que este 4pi cuadrado por k tenía que ver con la masa de la Tierra. Entonces, el tipo dice esta constante es proporcional directamente a la masa mayor, o sea, en el caso del movimiento planetario a la masa del Sol, en el caso de la Tierra con la Luna a la masa de la Tierra. Entonces, si esto es proporcional directamente 4pi cuadrado por k se expresa como g la constante proporcionalidad por la masa y escribe esto. Y se tiene la ley de gravitación universal. Muchos años después, muchos años después, se midió g hasta el cansancio y se determinó que g efectivamente era una constante. O sea, no cambiaba, no cambia. ¿Y quién hizo ese trabajo? Bueno, lo hizo en detalle, lo hizo en detalle Cavendish. Cavendish, usando una balanza de torsión, pueden averiguar, usando una balanza de torsión, se cansó de medir el valor de g. midió g hasta el cansancio y obtuvo, lo tiene en el apunte, obtuvo 66.73. Bueno, hoy ese valor ya está ajustado, pero Cavendish lo mide con mucha precisión, más o menos, 0.03, todo multiplicado, por 10 a la menos 12. Y las unidades son metro cúbico sobre kilo más a segundo cuadrado. Que son las unidades. Fíjense que tiene que tener unidades que compatibilicen, acá tiene que haber fuerza, que es Newton, y esto es kilo, kilo, y esto es metro cuadrado. Y aquí lo increíble es esto, la constante de gravitación tiene un exponente que es de 10 a la menos 12. O sea que para que las fuerzas de gravitación se hagan efectivas, esta masa, la masa mayor, tiene que ser muy grande. Porque si no es muy grande, no logro resolver, no logro vencer este exponente negativo de la constante de gravitación. Entonces, tiene que ser un cuerpo masivo, tiene que ser el Sol, el Sol con respecto a los planetas, tiene que ser la Tierra con respecto a la Luna o a un satélite o a un mini satélite, ¿se acuerdan de la clase pasada? Entonces, la masa mayor tiene que ser masiva, tiene que ser masiva. ¿Bien? ¿Se entendió ahora, joven? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, si ahora seguimos con el razonamiento, lo que se tiene es lo siguiente. Si ahora uno analiza y a uno a este escenario le pone las experiencias de Galileo, o sea, Galileo, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan de las experiencias de Galileo? Lanzaba la pelotita y medía el tiempo que tardaba en caer. Y aquí había una fuerza, una fuerza, la interacción gravitatoria que él no sabía que era. Él solamente logra determinar de que la aceleración con lo que caían estos cuerpos en el vacío para eliminar la resistencia del aire era G y era una constante y valía 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que determina Galileo. Entonces, si ahora uno vincula una cosa con la otra, ¿qué es lo que se obtiene? Fíjense, si uno tiene el cuerpo y aquí tiene la fuerza de atracción que vale MG y aquí uno tiene la resistencia del aire, entonces, haciendo suma de fuerzas según la dirección y, siendo esto y y esto x, entonces queda que la resistencia de MG menos la resistencia del aire es igual a masa por la aceleración aplicando la segunda ley de Newton. Bien, entonces, de aquí surge que si la resistencia del aire tiende a cero si ponemos la resistencia del aire en cero o sea, vacío entonces G es igual a A es decir, la aceleración con la que cae el cuerpo vale G. Bueno, hasta ahí no hay nada del otro mundo. Entonces, de aquí viene la siguiente igualdad. entonces, si ahora uno usa la expresión F igual a masa por aceleración pero también la expresión de la ley de gravitación universal o sea, menos M por M sobre R cuadrado según R igual a los módulos esta fuerza es decir, esta fuerza que es el peso la fuerza con la que la Tierra atrae la masa M ¿cuánto vale esa fuerza de atracción? Bueno, vale la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido la distancia que separa los cuerpos por la constante de gravitación universal tiene que ser igual a quién? Al peso es decir, masa por aceleración es decir, M por G por las mediciones de Galileo pero esta masa es la masa gravitatoria y esta es la masa inercial no son las mismas masas en principio entonces acá tienen la Tierra con su masa y aquí tienen G la fuerza de atracción en una dirección cualquiera siempre perpendicular al plano tangente y que todas convergen en el centro bien, entonces de aquí uno saca el valor de G entonces G es igual a G por M sobre R cuadrado por MG sobre MI y esta es la relación de masas es la relación entre la masa gravitatoria y la masa inercial por supuesto si uno toma ahora la Tierra y toma el radio de la Tierra y hace el análisis para R un R más H y el H es despreciable o sea esto es R más H pero H es muy chiquito entonces esto es aproximadamente igual al radio de la Tierra al cuadrado entonces G vale G por M sobre el radio de la Tierra o del planeta al cuadrado multiplicado por el cociente entre la masa gravitatoria y la masa inercial ahora si uno escoge una escala para las masas que coincida uno toma una escala de masas este es el cero la escala de masas y este es el cero y uno gradúa un kilo dos tres cuatro cinco seis y hace que las graduaciones coincidan y que la escala de masas gravitatorias que la escala de masas gravitatorias coincida con la escala de masas inerciales esto vale vale uno para que se entienda con mayor claridad han visto cuando uno analiza temperaturas en grados centígrados y en grados kelvin o sea uno divide la escala de temperaturas desde cero a cien siendo cero el punto de congelación al nivel del mar y cien el punto de ebullición del agua el elemento más abundante de la naturaleza cien grados centígrados y divide esto en cien partes y tiene el grado centígrados y luego el grado kelvin aparece cuando aparecen valores negativos hasta que uno dice el cero absoluto y si es el cero absoluto porque no hay más valores negativos el cero es este el cero pero la escala kelvin y la escala de grados centígrados es la misma entonces un grado centígrado es un grado kelvin entonces haciendo el mismo razonamiento pongo esto como ejemplo para que se entienda uno puede escoger la misma escala para las masas gravitatorias y las masas inerciales y con esto este término es uno y queda que g vale g vale la constante gravitación universal por la masa de la tierra sobre r cuadrado ahora si uno sustituye el valor de la masa de la tierra por la constante de gravitación medida por k y divide por el radio de la tierra ¿cuánto da esto? 9,8 o sea el valor medido el valor medido por Galileo ¿se entendió el concepto de masa gravitatoria y masa inercial? bueno jóvenes ¿se entendió o cuál es la duda? si ingeniero se entendió bueno seguimos entonces ahora vamos a analizar el valor de g con mayor detalle fíjense que la tierra no es una esfera se aproxima a un geoide la tierra se aproxima a un geoide es un geoide irregular pero se aproxima a un geoide ¿bien? entonces hay un radio en el polo y hay un radio en el ecuador ¿bien? entonces a una distancia cualquiera r ¿no? esta distancia será el r genérico y esto es h entonces la fuerza de atracción gravitacional trabajando con el módulo que es igual a mg tendrá que ser con los módulos g por m sobre r más h al cuadrado por la masa menor entonces de aquí se simplifica y se obtiene que g vale la constante gravitación por la masa del planeta o sea fíjense que cambiando la masa del planeta uno tiene la aceleración del planeta si uno aquí pone la masa de la tierra con el radio de la tierra será g en la tierra si pone la masa en la luna por el radio de la luna tendrá g en la luna si pone la masa de Marte por el radio de la luna tendrá g de Marte y función y coincide entonces esto será r más h al cuadrado entonces si h si ahora se toma el límite para h tendiendo a cero de g cuando h tiende a cero esto tiende a g m sobre r cuadrado y si uno toma el límite para h tendiendo a infinito de g este término tiene infinito o sea esto tiende a cero o sea que en el infinito g vale cero la atracción gravitacional es cero mientras que cuando h tiende a cero tiene un valor máximo ahora por supuesto este valor lo puedo dividir entre gm sobre r en el polo al cuadrado y gm sobre r en el ecuador al cuadrado y como tiene en el apunte ahí les he puesto los valores en el polo en el ecuador y todo lo demás entonces g en realidad va a ser mayor o igual que cero cuando h es infinito o sea me alejé al infinito y esto tiene un valor máximo que es g sub cero y ese g sub cero es el valor máximo es el valor en el polo entonces cuando uno toma el promedio como tiene en el apunte de g del polo g del ecuador y distintos valores se saca un promedio y el valor promedio cuánto da va 9,81 metros por segundo cuadrado ¿se entendió? ¿se entendió jóvenes? Sí, ingeniero se entiende Sí, ingeniero Bueno entonces fíjense que a medida que uno se aleja de la tierra el valor de g va cambiando va cambiando por eso es importante que les quede claro la diferencia que existe entre peso y masa no es lo mismo la masa es un parámetro que caracteriza el cuerpo y es independiente de la gravedad la masa es la misma en la tierra en Júpiter en el vacío en cualquier lugar sigue siendo la masa es la masa sin embargo el peso depende de la aceleración de la gravedad depende de la aceleración de la gravedad el peso puede tener un valor en la tierra tiene otro fíjense cuánto vale supongamos que tenemos una masa de un kilo para que se entienda cuánto vale el peso cuánto pesa esta masa en la tierra entonces esto en la tierra esto en la tierra tiene un peso que es m por g de la tierra en Marte cuánto vale el peso en Marte vale la masa por la aceleración de Marte cuánto vale el peso en la luna será la masa por la aceleración de la luna y estos números son distintos pero la masa sigue siendo la masa la masa sigue siendo la masa la masa no cambia es un parámetro que le pertenece al cuerpo siempre si parto de un kilo como en el ejemplo siempre va a ser un kilo pero el peso va a ir cambiando porque va a ser un kilo multiplicado por 9,8 un kilo multiplicado por la aceleración de Marte que es distinta no es 9,8 y un kilo multiplicado por la aceleración de la luna que es otro valor ¿se entiende? ¿se entiende o no se entiende? sí, ingeniero bien ahora vamos a introducir el concepto de campo gravitacional el concepto de campo campo de fuerzas esto es muy importante ya ustedes deberían haberlo visto en teoría de campos de manera genérica porque el concepto es el mismo para un campo gravitacional un campo eléctrico un campo magnético ¿no? campo gravitacional entonces si uno tiene un sistema inercial de referencia en coordenadas polares y aquí uno tiene una masita M y aquí uno tiene una masa M y esta es una distancia R y esta es la distancia radial y esta es la distancia el versor transversal o sea la base vectorial que define este espacio es R y tita y este es el ángulo tita se define el campo el campo en este punto bueno ¿cuánto vale la fuerza de atracción gravitacional? esta fuerza vale menos porque es atractiva G que es la constante de gravitación universal por la masa mayor que es esta por la masa menor sobre la distancia R al cuadrado de centro a centro según que dirección la dirección radial esta es la expresión vectorial muy bien ahora si yo paso dividiendo la masa entonces me queda F por unidad de masa es menos G por M sobre R cuadrado según la dirección y esto es lo que se llama el campo gravitacional es la fuerza por unidad de masa es la fuerza por unidad de masa de la misma forma como ustedes en electricidad o en teoría de campos vieron el campo eléctrico ¿y cuánto es el campo eléctrico? ¿es la fuerza por unidad de quién? es la fuerza por unidad de carga es la fuerza por unidad de carga es el mismo concepto solamente que en este caso uno está planteando la fuerza por unidad la fuerza por unidad de masa bueno y si ahora uno vuelve a las expresiones de Galileo ¿qué es lo que uno tiene? tiene las expresiones y aquí tiene una masa grande esta digamos una M1 vamos a poner una M1 y aquí tenemos una M2 entonces ¿cuál es la fuerza de atracción? la fuerza de atracción va a ser si aquí está la Tierra que es la masa mayor va a ser M por M1 sobre R cuadrado por G ¿cuánto es esta fuerza de atracción? M por M2 sobre R cuadrado es el mismo ¿de acuerdo? por G ¿bien? ¿y cuánto vale el campo? es en este caso el campo vale F sobre M1 ¿y cuánto vale? G por M sobre R cuadrado ¿y aquí cuánto vale el campo? F sobre M2 ¿cuánto vale? G por M sobre R cuadrado ¿y cuánto es esto? esto es G ¿y esto cuánto vale? G o sea que el campo gravitacional es constante la conclusión de Galileo es constante la fuerza de atracción por unidad por unidad de masa vale G la fuerza de atracción por unidad de masa vale G sin importar cuánto es el valor de la masa producto de las experiencias de Galileo fíjense que primero en este caso particular primero llegaron estaban las experiencias de Galileo y sus pensamientos que terminaron en todo esto bueno mencionar que ¿se entendió esto? ¿se entendió? jóvenes hay un silencio aquí que esto parece entierro ¿qué es esto? ¿o se perdió el contacto? se entendió ingeniero seguimos seguimos adelante sí ingeniero bueno ahora si ustedes observan el campo gravitacional el campo gravitacional que es menos G por M por M sobre R cuadrado la fuerza de atracción gravitacional y en este caso el campo que es la fuerza por unidad de masa es una fuerza conservativa es una fuerza conservativa ¿qué significa que es una fuerza conservativa que admite función potencial o sea en este caso la función potencial B de R vale menos G por M por M sobre R entonces si es una fuerza conservativa el campo ¿cómo puede escribirse? como menos el gradiente de la función potencial ahora verifiquemos si esto es verdad entonces la componente del campo según la dirección radial será de B menos de B de R o sea vale menos y hago esta derivada y vale menos G por M sobre esto es R a la menos 1 menos menos 1 por R a la menos 2 o sea que la componente radial que es menos la variación de la función potencial según la dirección radial menos con menos más con este menos es menos o sea G por M por M aquí me falta una M por M sobre R cuadrado es decir verifica o sea que el campo gravitacional terrestre perdón perdón la la ley la fuerza que da la gravitación es una fuerza conservativa es una fuerza conservativa bien entonces eso significa que el trabajo si ustedes recuerdan para fuerzas conservativas el trabajo directamente cuánto vale el trabajo elemental es menos diferencial de B entonces esto lo integro entre 0 y W y esto integro entre B1 y B2 o sea que el trabajo directamente vale menos el potencial en 2 menos el potencial en 1 o sea menos delta B bien bueno pero la función potencial vale menos G por M por M sobre R o sea que en este caso será menos factor común de menos Gm por M sobre R2 menos Gm por M sobre R1 o sea que el trabajo para mover la posición la partícula de masa M pequeña minúscula de la posición 1 a la posición 2 vale menos por menos más y me queda G por M por M sobre R 2 menos G por M por R1 o sea sacando factor común queda G por M sobre M 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 bueno bueno eso es básicamente si no cometí algún error con algún signo esto es menos esto es menos B2 menos B1 entonces esto es menos R2 menos R1 o sea multiplico esto es más está bien bueno si hay algún error con los signos lo corrigen están en la punta entonces ¿qué significa esto? que si yo tengo la masa M aquí y aquí tengo la partícula M y esto es R1 el trabajo para llevar la partícula desde R1 hasta la posición R2 directamente se obtiene como la diferencia como menos la diferencia de la función potencial bien bueno ahora si uno tiene varias masas varias masas entonces se suma vectorialmente entonces por ejemplo si uno tiene como tiene en el apunte ¿no es cierto? si uno tiene un punto P si uno tiene un punto P y uno tiene varias masitas aquí tengo una masa M1 aquí tengo una masa M2 y aquí tengo una masa MJ bueno entonces esta masa y aquí tengo una masa genérica esta va a generar esta fuerza de atracción esta masita va a generar esta fuerza de atracción esta masita va a generar esta fuerza de atracción entonces como el potencial es una magnitud es una magnitud escalar entonces directamente la fuerza en el punto P entonces fíjense que si esto es M entonces el campo generado por la masa M1 en el punto P ¿cuánto vale esto? esto vale F F1 sobre M y el campo generado por 2 acá vale F2 sobre M y esto es FJ sobre M y esto ¿cuánto vale? bueno dejando de lado vale menos G por M1 sobre R1 al cuadrado y esto ¿cuánto vale? vale menos G por M2 sobre R2 al cuadrado y esto será G menos G por M sub J sobre R sub J al cuadrado bien bueno y se suma vectorialmente jóvenes la suma es vectorial la suma es vectorial y el potencial total será la suma escalar de los potenciales individuales ¿se entendió hasta acá? 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 ¿se entendió amigo? sí, sí se entendió sí, ya que se entendió bueno ahora viene el principio de equivalencia ¿qué es el principio de equivalencia? principio de equivalencia ¿qué es el principio de equivalencia? si ustedes observan cuando se estudió perdón cuando se estudió movimiento relativo y se hizo el análisis del movimiento relativo con un observador que se mueve con velocidad constante se llega a la conclusión de que todos los observadores miden todos los observadores que están en reposo o que se mueven con velocidad constante en movimiento rectilíneo y uniforme miden las mismas aceleraciones las ecuaciones de transformación de Galileo y a partir de esa particularidad Einstein postuló que eso no solamente era válido para la segunda ley de Newton o sea A fuerza igual a masa por aceleración sino que tenía que ser extensible a todas las leyes de la física entonces lo que él dice es básicamente si yo tengo un observador que se mueve con velocidad constante el observador 1 se mueve con velocidad constante y aquí tengo otro observador que se está moviendo con velocidad constante 2 son movimientos rectilíneos y uniformes entonces estos observadores van a expresar todas que se mueven con velocidad constante movimiento rectilíneo uniforme o como caso particular están en reposo entonces van a expresar todas las leyes de la física de la misma forma o sea la expresión de la forma matemática de las leyes de la física para este observador y para este observador resulta ser la misma resulta ser la misma bueno entonces la duda era se plantea la duda ¿qué pasa cuando los observadores no tienen una no se mueven entre sí con movimientos rectilíneos y uniformes sino que se mueven con aceleración entonces eso dio lugar a la teoría de la relatividad general que está sustentada en el principio de equivalencia ¿y qué dice el principio de equivalencia? lo que ya determinamos jóvenes que A es igual a G o sea ¿qué significa esto? que un sistema un sistema de referencia acelerado un sistema de referencia acelerado equivale a la gravedad no hay cómo diferenciar entre gravedad y aceleración son lo mismo son lo mismo o sea en otras palabras jóvenes lo que se está postulando de manera o como corolario si ustedes quieren es que más allá de la definición de la escala de masas las masas inerciales son iguales a las masas gravitatorias y es un postulado es el principio de equivalencia si alguien hoy aparece con una teoría sustentada experimentalmente que logre demostrar que esto no se cumple la teoría de la relatividad general se cae ¿se entiende? entonces el principio de equivalencia lo que está planteando es que gravitación gravitación e inercia son lo mismo son lo mismo o sea son una son la manifestación del mismo fenómeno físico no hay diferencia entre lo que es la aceleración producto de la inercia lo que es en realidad la ley fuerza igual a masa por aceleración con la ley de la gravitación universal entonces se equipara Einstein lo que hace es plantear que aceleración inercial o sea la aceleración que aparece en los problemas donde hay inercia es lo mismo que la aceleración que aparece en los problemas donde hay gravitación ¿se entendió? sí ingeniero bueno hasta aquí jóvenes la clase que viene vamos a ver campos de fuerzas centrales a ver un ratito un momento por favor sí vamos a quedar aquí ya es clave que esto que hemos enseñado hoy haya sido haya sido estudiado muy bien estudiado bien entendido la clase que viene terminamos este capítulo y con eso hemos terminado se termina dinámica de una partícula ¿alguna pregunta? Ingeniero disculpe el práctico está para mañana de dinámica lo podemos mover joven lo voy a mover un poco ¿para cuándo lo muevo? para el mañana es para el martes sería para el martes ¿cómo perdón? para las siguientes semanas estaría bien ya nos movemos bueno joven hemos llegado hasta el punto 5 ubican en el apunte campos de fuerzas centrales ahí seguimos la clase que viene ok Ingeniero bueno nos vemos el jueves hasta luego Ingeniero hasta luego Ingeniero hasta luego hasta luego Ingeniero hasta luego Ingeniero